Tiene la palabra el diputado Ezequiel Fernández Langan. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Al igual que mis compañeros, seguro que hoy estemos finalmente escuchándolo y dando cumplimiento a la manda constitucional. Señor Presidente, hace pocos días la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, presentó un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, del cual se vuelve a desprender la sistemática violación de los mismos por el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Caídas son más los países que denuncian estas violaciones y que reconocen la gravedad de la situación política, humanitaria e institucional que se vive en Venezuela y que ha hecho emigrar a más de 6.5 millones de venezolanos, de los cuales muchos están hoy en nuestro país. Sin ir más lejos, señor Presidente, ayer se publicó un comunicado de la Asamblea Nacional, donde se denuncia que hay por lo menos 6 diputados opositores privados de su libertad de manera ilegítima. Señor Presidente, hasta el 10 de diciembre del 2019, la postura de la Argentina fue muy clara. Reconocemos a Guaidó como presidente interino, fuimos parte del Grupo de Lima y en cada oportunidad que se presentó, se denunció la grave situación y se solicitó la convocatoria a elecciones, transparentes y con monitoreo internacional. Pero hoy las cosas parecen no estar tan claras. Entonces mi pregunta para el señor Jefe de Gabinete de Ministros es que me diga cuál es su opinión y qué opinión tiene su gobierno sobre la violación a los derechos civiles, políticos y humanos que se están registrando en Venezuela, tal como lo informan la ONU y la Unión Europea. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.